El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong estuvo este martes en Los Reyes y en Apatzingán, Michoacán. En Los Reyes encabezó la firma del acuerdo para la compra del maíz y la reunión con beneficiarios del programa Cruzada Nacional contra el Hambre. Dijo que de acuerdo con autoridades de la región, los delitos han disminuido un 70%. No estamos todavía conformes, tenemos que avanzar aún más, tenemos que sentirnos todos seguros en nuestro hogar, en las calles, en los centros de esparcimiento. Ese es el objetivo y vamos a seguir trabajando porque ese es el primero de los objetivos. Pero este primero de los objetivos no se puede cumplir sin el segundo, sin que haya condiciones verdaderamente importantes de desarrollo para la familia. Invitó a los productores de maíz a comentar sus dudas y a exponer los problemas que enfrentan. El secretario Osorio Chong le dijo que los beneficios de los programas federales no solamente serán para las cabeceras municipales, sino para las comunidades donde es mayor la pobreza y la inseguridad. Y esa es la instrucción del presidente, atender cada localidad, cada comunidad, cada municipio y en general a todo el estado de Michoacán y con ello a todos los michoacanos, porque todos tienen derecho a esas alternativas de desarrollo, a mejores oportunidades y a que los programas lleguen. Michoacán no es una carga para el país, es una fortaleza y lo tenemos que sacar adelante todos, absolutamente todos, juntos lo podamos lograr. En el mismo lugar, se realizó la reunión con beneficiarios del programa Cruzada Nacional contra el Hambre. La Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, reconoció la desigualdad entre las comunidades indígenas de la región y reiteró a los michoacanos que los programas sociales se aplican en Michoacán y en el país sin distinción ni colores partidistas. El presidente Enrique Peña Nieto nos dio una instrucción y particularmente a los que estamos aquí en la Secretaría de Desarrollo Social. En el combate a la pobreza no hay colores políticos. Nosotros tenemos la obligación de llegar a donde la gente tiene pobreza y pobreza extrema porque solamente tenemos una camiseta, se llama México, es la camiseta que nos hermana a todos, que nos abriga a todos. Informó la conformación de comités comunitarios que se encargarán de vigilar que los programas se cumplan y los recursos se distribuyan y lleguen a los grupos más necesitados. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.